Miren amigos, aquí un amigo lo que sacó, solo rayas, estas son peligrosas si lo pican a uno. Vean, ahí están todavía bien maniadas. Tres, seis, ¿no? Sí. Vamos a picar el boludo, ¿no? Si la cadena se agarró, la cadena no puede picar. Miren amigos, hay que regresarlas al agua. Están peligrosas. Ahí va mi esposa, ayudarle al amigo a regresarlas al mar. ¿Vas a dar ahí todas? ¿Vas a dar ahí todas? Vean amigos, este es de agarrarlas con cuidado, porque son peligrosas las picadas. Vean. Vean. Vean, 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 se mueven y se puede picar. Vamos a darle vuelta. Ahí no vas a agarrar. Tienes todas congadas de apoya. Las colitas que tienen, la vean, una mamá de apoya. hay que regresarlas al agua si una picada de esas peligroso ven como papalotean ahí como con murciélagos están sacándolas y ya están regresando las al agua bien las están sacando de la atarraya porque ven que va bien maniadas tener cuidado vean ahí van de regreso al agua estas no se llevan para la casa amigos estas hay que regresarlas y al sacarlas de la atarraya tiene que tener un gran cuidado uno porque peligroso la picada vean ahí van de regreso para el agua ah si hasta el palo que está por dentro hasta el palo ahí se la lleva el tumbo vean amigos ahí estamos del amigo regresándolas al agua de regreso vean de cuidado la picada de estas animalitas lo mandan a descansar unos varios meses a uno vean vean ahí regresaron al agua ahí no me dan zeta vean el primero zeta estamos aquí vean va pues saludos ahí vean bendiciones ahí les quiere mucho cuídense y siempre denle like y compartan y suscríbanse bendiciones adiós ahí